Uy, monetes, graciosísimos, monetes. Diría que pizza, pero sin piña, por dios, que eso a quién se le ocurrió. Pues, diría que serios. ¡Juego de tronos! ¿Tasco, chido? Hay que elegir. Pues, no, venga, atasca, sería así más castigo. No soy de estos que dicen, ay, pero qué, pero Gintoni, cuántas cosas le he hecho. No, a mí me gustan las cosas elaboradas, entonces si veo a mucha chica o a mucha chica que llega, la copa, la enfría, no sé qué, el botánico, papá, el tucutú, el tucutú, tocotó, a mí eso me gusta, porque valoro el proceso. No soy la persona que dice, no, porque esas personas, esas personas dan asco, esas personas, habrías que tirarlas por un terraplén. Pues, he aprendido a marro rural, pero soy una persona de ciudad. Pues, mirad, te voy a decir que, que no sí.